Oh, 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 oh Ahí proviizad los invito, sol de labor la villaquera El Chucky no le dio espera, que haya guerra hoy aquí Vengan los dos contra mí, que me empujan con cualquiera Oh, 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 oh C wäh Pac č packed bonito, quealia canta bonito En el arte voy a cantar Pero me voy a enfrentar A aquel inglés y abetito Yo sí me lo hizo bonito Yo sí me lo hizo bonito Acompa' la gente Yo levanto a la gente En este barrio de hogar Y yo les voy a probar Que el barrio no está presente Hoy tenemos al papá Hoy tenemos al papá Que su hija es el sostén Y ya el papá sabe bien Que su hija no está en mal Yo soy grande en Panamá En el bar sincronizado Con mi sombrero pintado Pero ahora es mi mi presenta Y yo nunca tomé cuenta Yo no te pongo cuidado Pero ahora están bien los santos Están muy enchan y no la Y no se va a estar sola Para desahogar su canto Pegó montaña sentando Observando mi alba y ven Rodolfo, escúchame bien Ya que viniste hasta aquí Te arrastré el chiquín Y 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 te arrastré el chiquín Yo soy grande en mi tierra, chaval Venga grande en mi tierra, chaval Yo soy la que le acertija Y me cojo con la acertija Porque yo soy improviso Y yo te pido permiso pa' casarme con tu hija. ¡Ay, na, na, na! Tú tienes que respetar. Tú tienes que respetar a la pequeña niñita. Yo sé que ella es muy bonita en el arte de cantar. Pero le voy a expresar porque en ella yo he notado que soy hombre preparado. Tú sabes que me encariña el que duerme como una niña siempre va a venirse a mi lado. No te hagas ilusiones ahora que en movimiento veo. Robocho está muy feo, no llena las condiciones. El que trae grandes razones, tú no me das ni calambre. Tu vida es como un enjambre que está llena de fracasos. Si contigo yo me paso, me voy a morir de hambre. No te fijes en lo feo, no te fijes en lo feo. Ahora que estamos aquí, porque yo te digo a ti, que cuidar a la gente al cuello. Porque yo tengo un rojo, tengo una mente clarita. La gente me solicita y ustedes son los testigos. Si usted se enganza conmigo, la hago que esté gordita. Respecto a la juventud. Respecto a la juventud, a una menor de edad, que tiene capacidad, porque estoy en majestud. Yo no estoy en senestud y tu papa es mi amigo. Ustedes son los testigos.